¡Esto! 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 ¡Esto me s 하는 Psychopat! ¡Anda es todo! Y en que eres tan bonita y no me canso de pedra Y es que estoy muy bonita Y es que estoy muy bonita solamente no me canso de pedra ¡Saboramiento! Conmigo en el día de hoy, de la libertad marina, de los doce y marina, yo contento que me voy. Ante todo lo presente, es una expresión bonita, pide con gracia vigente a todos los dioses. Conmigo en el día de hoy, de la libertad marina, de los doce y marina, de los doce y marina, yo contento que me voy. Conmigo en el día de hoy, de la libertad marina, de los doce y marina, yo contento que me voy. Y por mi Dios se lo juro, mientras pueda le aseguro que nunca le quedo mal. Miña Pollo, miña Pollo, miña Pollo, miña Pollo. Pueda le aseguro que nunca le quedo mal. Hoy lo van a conocer, por si no lo conocían. Aquí está Juan Conley, el árbol lo merecía. Miña Pollo, miña Pollo. Miña Pollo, miña Pollo. Miña Pollo. Miña Pollo.